Nuevamente se oye un requinto sonar Una guitarra, un triple y una guacharaca También se escuchan alpargatas a patear Que van de fiesta con sus sombreros y ruanas También se escuchan alpargatas a patear Que van de fiesta con sus sombreros y ruanas Pues comenzó la fiesta desde Boyacán Llegaron hasta Bogotá para el festival de la Carranga Hay canto, copla, reta, hila y mucho más Porque aquí sí es a parrandear y a carranquear como Dios manda Pues comenzó la fiesta desde Boyacán Llegaron hasta Bogotá para el festival de la Carranga Hay canto, copla, reta, hila y mucho más Porque aquí sí es a parrandear y a carranquear como Dios manda Los campesinos de todita la nación Se hacen presentes con sus más bellas canciones Contando historias que ocurren por su región De mil jolgorios y sus conquistas de amores Contando historias que ocurren por su región De mil jolgorios y sus conquistas de amores Con sacrificio, con esfuerzo y mucho amor Vienen y muestran lo mejor a todo el pueblo colombiano Con sus canciones engrandecen el folclor y pa' su tierra Es un honor que en él nos va representado Con sacrificio, con esfuerzo y mucho amor Vienen y muestran lo mejor a todo el pueblo colombiano Con sus canciones engrandecen el folclor y pa' su tierra Es un honor que en él nos va representado La gente escucha de tan grande festival Y se aglomera viendo sus nuevos valores A tirar paso, beber guaro y chicanear Y hacerle barra a los futuros ganadores A tirar paso, beber guaro y chicanear Y hacerle barra a los futuros ganadores Don Omar Sánchez seguirá con su labor Pa' que siga siendo el mejor de cada encuentro boyacense Gana la paz, gana Colombia Y el folclor se extenderá hasta el exterior Pues la Carranga lo merece Gana la paz, gana Colombia Y el folclor se extenderá hasta el exterior Pues la Carranga lo merece